Yo soy Yago, tengo 14 años. Yo soy Belén, tengo 14. Yo soy Derli, tengo 15. Yo soy Joaquín y tengo 14 años. Nos imaginamos una de las mayores problemáticas que había en la comunidad y en muchos países en general, y vimos que era la basura, la contaminación, y tuvimos una idea que podía ayudar al medio ambiente y a los otros tipos de personas. Un basurero que de forma automática reconoce la basura que vos tirás en él. Y de forma automática, éste clasifica y separa de los residuos, por ejemplo. Puede separar de los residuos orgánicos de los plásticos o de los cartones entre los papeles. De los residuos orgánicos se va a poder hacer una huerta. Con este abono planeamos distribuirlo a la comunidad y que estos mismos puedan crear su propia huerta, así creando una comunidad más consciente del impacto ambiental negativo que se vive. Yo estuve acompañando en todo el proceso a los chicos de huerta ecológica, verdad, desde la ideación, desde el prototipado hasta el vulcan de Buenos Aires. Apenas postulé, me fui y le hablé. Me ilusionó mucho el proyecto. De una a las dos días de la noche me lo voy a escribir por WhatsApp para decirle tan emoción a Gustavo. Nos pusimos en marcha una vez que mi alumno me dijo que ya estaba inscrito. Creo que la profe fue un factor indispensable en todo nuestro trabajo. Estábamos bastante emocionados por la experiencia que íbamos a experimentar y queríamos que suceda. Hasta ese momento no creíamos que fuese real y seguíamos con toda la emoción de querer seguir aprendiendo más. Nosotros éramos los más chicos de hecho de ahí, el resto eran ya todos mayores, pero nos integramos bien y somos muchos amigos. Estos talleres realmente que tuvimos realmente sirvieron bastante como una forma de guía para como distintos métodos para profundizar más en nuestro proyecto y conocer y abarcar todas las áreas que teníamos que descubrir. Los talleres que se fueron dando, verdad, que fueron pieza clave, por decirlo así, a la hora de la instancia final. Yo rescato mucho el acompañamiento que tuvimos, los talleres que nos permitieron profundizar más. En lo personal aprendí mucho sobre qué es prototipado y ese tipo de cosas, sobre qué aplicaciones nos podrían ayudar para desarrollar más nuestro proyecto. Creo que es una experiencia única prácticamente y aprendes mucho. Es una experiencia única que rara vez se repite y que no muchos tienen la posibilidad de hacerlo. Es una oportunidad enorme en la que todos los estudiantes de diferentes, en este caso diferentes países, pueden dar a conocer una problemática a su entorno, verdad, y pueden ellos mismos plantear una solución para eso.